Muy elegante, y así te ves muy apuesto. Aunque no necesitas de tanto. Tú tampoco lo necesitas. Mi tía piensa que eres muy apuesto. Es muy agradable escucharlo. ¡Feliz cumpleaños, Yusuf! ¡Feliz cumpleaños, Yusuf! ¡Te deseamos feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Yusuf! Me alegra tanto ver cuánto has crecido. Te has vuelto un niño grande. Espero que sigas creciendo rodeado de amor y de salud. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bien, bien hecho! ¡Los apagué de un solo soplido! ¡Mi deseo se hará realidad! ¡Viva! ¿Y qué pediste? Lo que pido siempre. Que mi tía y mi tío estén siempre conmigo. Esta vez pedí que duerman juntos. Aunque también incluya a Oikú. Toma una desde ese ángulo. Tienes razón. Es verdad. No debo perder ningún ángulo. Yaman, Seher, ¿se pueden acercar un poco más? Más cerca. Ya estamos muy cerca. Es una foto familiar, Seher. Debemos estar cerca. Voy a tomarla. Ya voy. Listo. Oh, se ven muy bien. Muy apuestos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.